Bueno, hoy estamos terraseando, llegando a los amigos, los amigos que conocen de ese trabajo que hemos venido haciendo durante ocho años, tratando de reconstruir la localidad 3. Vamos a terrasear con Dumé, vamos a demostrar que las personas que han dado ejemplo de tejido social son las que deben de estar en esos estados de poder. Estados de poder que nos dan la autoridad para desarrollar nuestra Cartagena, una ciudad que tiene muchas características para ser hermosa y que necesita solo de buenos funcionarios, funcionarios que tengan la experiencia y que tengan el trabajo para hacer de Cartagena la ciudad más bella. Le habló Santiago Alvear, su próximo edil de la localidad 3, partido en marcha, no liberalismo, número 88. ¿Lo escuchó bien? 88, aquí no estamos improvisando ni estamos ilusionando, aquí venimos cumpliendo y hemos venido cumpliendo, brindándole desarrollo social a nuestra ciudad. Santiago Alvear, un futuro edil de Cartagena. De la aduana y la media luna y la puerta del reloj donde el tiempo se durmió, callecitas de Cartagena, de ancestro llenas, yo quiero recorrerlas todas de historia plena.